Para dar comienzo a esta ceremonia, el señor jefe de la agrupación 14 de diciembre, oficial principal Enrique Alberto Rodríguez, hará la presentación de los efectivos formados al señor vicepresidente primero del Consejo Deliberante, don Luis Alberto Miguel, acompañado por la señora concejal, doña Marisa Coy, y el señor delegado municipal del distrito Mayegasta, don César Ramos. Brinda el marco musical, la banda de crecimiento de infantería de montaña 15, con asiento en la ciudad capital de La Rioja, bajo la dirección del capitán de banda, Rolando Paredes. La agrupación 14 de diciembre está compuesta por abanderados en el cuadro 24, en el sitio de Junta de Armería Nacional, Unidad Regional Segunda de Policía, cola satélite de suboficiales y agentes, con asiento en la ciudad de Chivisito, Ángel Vicente Peñalosa, y banda de música del regimiento de infantería de montaña 15. En este nuevo aniversario, el distrito Mayegasta, las autoridades, encabezadas por el señor vicepresidente primero de la ciudad de La Rioja de Cali, y banda de vista, los argentinos formados, han acompañado por la señora concejal, Marisa Coy, y el señor de regalo principal de distrito y unidad, con asiento en la ciudad de La Rioja de Cali, y el señor vicepresidente primero del consejo de la ciudad de La Rioja de Cali, que saliera a la agrupación 14 de diciembre, en este nuevo aniversario de Mayegasta. Agrupación 14 de diciembre, en el aniversario de la localidad de Mayegasta, buenas tardes. Autoridades presentes, a la gente de las fuerzas, a los compañeros concejales, a la comunidad de Mayegasta. Yo sé que muchos habrán preguntado por qué no está nuestra intendente hoy, en un cumpleaños muy importante, como es de cada localidad, y hoy le toca a este distrito. El saludo, como decía el delegado recién, nuestro intendente tuvo que viajar a Buenos Aires, por gestiones que realmente han sido fructíferas, y que a través, obviamente, de los medios de prensa, van a saber que son cosas buenas para nuestro departamento chilecito. Cuando escuchaba a la señora hablar, en la parte religiosa, que es cierto que es, que cada distrito, se ha formado con su idiosincrasia, su idiosincrasia de aguita. Esto ha sido un año muy duro, pero, sin embargo, se ha trabajado, desde todos los lugares, y en todos los ámbitos del departamento chilecito. Hoy vamos a hablar un poco del distrito Mayegasta. Con la compañera que tenemos al lado, como Marisa Coy, una mujer, que incansablemente, ha trabajado, y sigue trabajando por esta localidad, planteándole a nuestro intendente, las necesidades, que está teniendo este distrito, y distritos, de la orilla. Yo simplemente, quiero decirle a la comunidad de Mayegasta, porque a lo mejor muchos, como dice nuestra intendente, a veces esperan tener un anuncio de qué va a suceder en cada aniversario. Pero la impronta de este gobierno municipal no es venir con los anuncios, sino hacer trabajos concretos, como los que ya ha anunciado el delegado. Hay mucho por hacer en todos los distritos, en todas las localidades, que han crecido grande, que han crecido en su población, y en todos los ámbitos. Simplemente decirles que este año se ha trabajado con todas las necesidades en todos los ámbitos, no tan solo en la parte de la obra pública, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural. Y también pedirle a la comunidad de Mayegasta que para que los pueblos surjan, para que los pueblos sigan adelante, se necesita ir de la mano, en conjunto, trabajando, con la buena crítica constructiva. Es por ello que el mensaje de nuestro intendente Silvia Gaitán lo reflejamos nosotros como compañeros de este equipo. De que más allá del ser del Ejecutivo, de también del Consejo Deliberante, somos un equipo que trabajamos por la comunidad que nos han puesto en grande para poder mirar las necesidades de cada uno. Yo también soy un hombre de distrito. Y sin embargo, sabemos bien las necesidades que tienen cada uno de ellos. Y si dejarle el mensaje de nuestro intendente que va a trabajar incansablemente en su periodo para que cada distrito siga adelante y así también dejarles un mensaje a todos ustedes que hay un equipo trabajando para todos los distritos y que se va a mejorar mucho. Y como dice el delegado, esperemos que este año que viene sea mucho mejor. Estamos trabajando con mucha seriedad. No me voy a extender mucho. Simplemente decirles a la comunidad feliz cumpleaños. Este cumpleaños es de todos ustedes. Feliz aniversario, Mayigasta. Se ha escuchado la palabra del señor vicepresidente primero del consejo deliberante don Luis Alberto Miguel.